¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí, queremos hablar con la gerente y la gerente no nos da la cara Y tenemos niños aquí, esa gente también madrugando allá afuera, nadie sale aquí Ellos no tienen consideración con nosotros No han pasado, no han pasado ninguna de las mujeres aquí Bueno, no te preocupes, lo importante es tu testimonio Estás aquí que veo que estás con tu niña, ¿cómo es tu situación? Estoy con fiebre aquí, la tengo, ve Yo tengo a mi mamá que le dio una CV Yo tengo que reír aquí todos los días para llevarle comida a mi mamá Tengo a mi papá que tiene el Parkinson Usted se podrá imaginar que esa gente no puede venir a decir una cola Esa gente no nos quieren atender aquí, no nos quieren atender Ahora haces esta cola de varias solas, ¿y qué esperas comprar allá adentro? Ay, que cuando llegamos allá, ya se... Ajá, llegan dos arroz o dos aceites, ya, se acabó la comida No hay más espagueti No, señora, imagínate No tenemos, ve, un arroz lo venden ahorita Un arroz lo venden ahorita en un millón trescientos Usted se podrá imaginar nosotras con hijos Muchísimas gracias Vamos a conversar con otra de las madres que está en esta cola Nos dice su nombre y apellido Y cuénteme desde hace cuánto, desde hace qué tiempo está en esta cola Y qué espera comprar Bueno, yo estoy aquí desde las seis de la mañana y media Con la esperanza de comprar dos pequeños arroz nada más y dos aceites ¿Y qué nos dicen los guardias? Le decimos, mira que no nos toman en cuenta Y nos dicen, bueno, ah, los niños tienen hambre Váyanse al cafetín y les dan comida Y venimos a comprar un pequeño aceite y un arroz Porque por ahí lo venden en mil y pico Y el aceite en mil quinientos Nosotros no tenemos un sueldo mínimo nada más Que tiene mi esposo nada más porque es el que trabaja en la casa Entonces no podemos malgastar la plata Ir a comprar dos cosas y los otros días nos morimos de hambre No puede ser, ¿verdad? Entonces le pedimos al gobernador y al señor presidente Que le ponga orden y principio a supermercados Que nos están matando del hambre Y nos venimos a una escuela porque no hay un cuidado de alguien Que se ocupe de nuestros hijos Entonces nosotros lo podemos dejar ahí en la casa encerrado Que se mueran del hambre Entonces tenemos que salir con ellos encima Para sobrevivir En tu caso, cuéntame de tu situación ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, yo ahorita tengo a mi cargo cinco niños Cinco niños tengo a mi cargo Y sin embargo mi esposo lo que cobra Tenemos que estar comprando que si yuca ¿Cómo hacemos? Bueno, sobreviviendo, señor Vendiendo que si un helado, una broma Y entonces uno viene a luchar aquí Y entonces desde las seis de la mañana no nos toman en cuenta Pasan a todo el mundo Ni un niño Entonces le agradecemos por favor que nos hagan pasar Que nos ayuden a pasar Bien, ¿quieres agregar algo? Sí, le vamos a agregar Hay un personal que también trabaja ahí mismo en Bicentenario Y nos negrea a nosotros Por las madres con niños A las mujeres nos negrea Porque debe ser que ese señor no lo parió a una mujer ¿Ah? Entonces se dice No nos quieren vender Entonces a los guachaqueros que entran hasta tres y cuatro veces ¿Ah? Y uno que en verdad tiene la necesidad Los sacan de ahí Los sacan Y no nos quieren atender Aquí estamos desde la madrugada Y ve, todavía no han metido a ninguna ¿Ah? A ninguna no han metido Nos están humillando La gerente no quiere salir a darnos la cara Bien, parte entonces La pedimos, pedimos que la gerente nos dé la cara Porque aquí vimos la gandola cuando descargó Que nos atienda Bien, parte entonces de las declaraciones de este grupo de madres que está acá Pues tienen varias horas Están denunciando ellas además maltratos por parte del personal del Bicentenario Además están denunciando que no las están dejando pasar hacia este supermercado Están viendo ustedes Están la mayoría de ellas con niños en brazos Llegaron acá desde la madrugada Y pues esperando que les puedan vender en este supermercado En este Bicentenario ubicado en Puerto Ordaz Nosotros con esta información despedimos el contacto desde el sur de Venezuela Somos BPITV desde Bolívar Carlos Zuniaga Gracias por ver el video Gracias.